La Conferencia Episcopal ha querido recordar la visita del Papa Francisco del año 2017. El Papa nos habló de paz, de reconciliación, de vida, de fraternidad, caminó con nosotros, oró con nosotros, nos escuchó y celebró un encuentro en Villavicencio inolvidable, un encuentro entre víctimas y victimarios del conflicto de nuestro país. Y nos habló para hacernos sentir hermanos. Desde ese momento, la Conferencia Episcopal año 2017 ha propuesto que el 3 de mayo, en la exaltación de la Santa Cruz, celebremos un Día Nacional de Oración por la Reconciliación y la Paz de los Colombianos. 3 de mayo del 2024 tendremos esta jornada profunda de oración. Los invitamos a todos ustedes, a sus familias, a todos los grupos humanos de nuestro país. Oremos por nuestra patria, que el Señor nos muestre con su Santo Espíritu los caminos de la reconciliación. Y la reconciliación requiere la capacidad de ver al otro como hermano. Jesús nos ha dicho, todos somos hijos del mismo Padre. El Papa Francisco lo dice de una manera gráfica, todos vamos en la misma barca. La barca colombiana requiere que usted abra su corazón a la reconciliación, al perdón, al mirar al otro, no como enemigo para eliminar, sino como un amigo, como un miembro de la misma familia colombiana. Eso es lo que queremos el 3 de mayo, que haya un día pleno de oración. En los templos parroquiales, en los oratorios de colegios, de universidades, de casas religiosas femeninas y masculinas, tendremos el Santísimo expuesto. Entre otras, porque el Papa Francisco nos ha propuesto que este sea un año para intensificar la oración. Pues nosotros intensificamos la oración en Colombia, pidiéndole al Señor que nos lleve a superar esas divisiones, esas fracturas, esas polarizaciones que no nos dejan vivir en paz, ni siquiera en nuestras propias familias, ni siquiera en los ambientes laborales. Reconciliarnos es el camino. De la reconciliación, desde lo más profundo del corazón y de la conciencia, viene después la posibilidad de tener actitudes de paz. Y la paz lleva al respeto a la vida, al desarrollo integral de todas las regiones de nuestro país. Usted y yo estamos convencidos de esa necesidad de orar para que nos reconciliemos. La Carta a los Efecios nos dice en el capítulo 2, Cristo es nuestra paz. Él ha derribado ese muro que nos dividía. ¿Cuántos muros construimos nosotros con nuestras actitudes, con nuestros prejuicios, con nuestros rechazos a personas, a entidades, a veces sin conocerlas, sin nunca habernos encontrado? Y sin embargo, nos convertimos en constructores de muros que nos dividen. Necesitamos construir los puentes. Cristo es el puente. Cristo ha derribado el muro que nos separaba. Ha hecho de todos nosotros una única familia. Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. El Espíritu Santo venga en nuestra ayuda. Mueva nuestra conciencia. Mueva nuestros ambientes familiares y sociales. Y nos renueve en la capacidad de perdonarnos, de tender la mano, de escucharnos, de ayudarnos unos a otros. Colombia reconciliada es una esperanza. Y usted y yo, entonces, el 3 de mayo, estamos llamados a vivir una jornada intensa de oración, pidiéndole al Señor que nos ayude a encontrar ese camino de la reconciliación. Y durante todo el mes de mayo, queremos prolongar ese espíritu intenso de oración. La Santísima Virgen María será compañera de esos esfuerzos de reconciliación. Ella tiene santuarios en distintos lugares del país. Tenemos la Gran Basílica Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Pero además tenemos en el sur de Colombia la posibilidad de encontrarnos con Nuestra Señora del Rosario en ese hermoso lugar en Nariño, en Las Lajas. Pero así, si enumeramos, todas las regiones del país tienen santuarios y tienen advocaciones marianas muy propias. Que ella, que nos ama, que ella, que nos da a su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y resucita para darnos salvación, ella camine con nuestras familias y con Colombia entera. Entonces, en el mes de mayo, queremos hacer signos de peregrinación, signos misioneros de oración, signos misioneros de reconciliación. Que el amor de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, la presencia de la Virgen María y Jesucristo, que es nuestra paz, nos lleven a encontrarnos como verdaderos hermanos. Colombia merece ser un país reconciliado y en paz. Usted y yo podemos aportar. Conferencia Episcopal de Colombia